¿Está en línea? Sí ¿Te habla? No ¿Y por qué no le hablas vos? Y es que la verdad, uno se cansa de que siempre lo ignoren Si yo le pongo esta pistola y le digo que lo quiera atrocar, a ver qué opina Hola, ¿qué tal? Muy buena Imagínense que yo ahora mismo le apunto con esta pistola y le digo que me dé todo el dinero que tiene ¿Qué haría? Nada, no se lo doy ¿No se lo da por qué? Porque no tengo ganas de seguir viviendo Marco, no sé cómo decirte esto porque eres mi mejor amigo ¿Star? Y eso lo hace súper extraño porque... ¿Qué sucede? Porque yo... Yo... Sí, estoy enamorada de ti No quería admitirlo porque sé que no sientes lo mismo Y pensé que si hacía de cuenta de que no lo sentía, se iría Pero no sucedió Si tres por cuatro es lo mismo que cuatro por tres ¿Por qué lo que yo siento por ti no es lo mismo que tú sientes por mí? Menos ella me trata como alguien importante Sí, pero te amaría si fueras nadie Nadie me amaba cuando era nadie ¡Yo sé! Antes del dinero Y también de la fama Antes del engaño Para mí eras alguien, Oscar Ahora no eres nada Sino un farsante Pero la culpa es de Barney Estúpido dinosaurio Me hizo creer que si yo te quería a ti Tú me querrías a mí ¿Por qué te gusta tanto si sabes que nunca van a poder estar juntos? ¿Y tú? ¿Para qué respiras? Si sabes que algún día vas a morir ¡Sabe la pisa! Así es ella lisa Tierna por fuera Y negra por dentro Tienes que dejarla No, 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 no Mira, tengo un plan La aguanto así otros siete años Luego nos casamos Y cuando venga el primer bebé Cambiará y empezará a tratarme bien Después de todo lo merezco Es tonto creer que puedes cambiar a las personas Oye, no mame a una persona De que pase en todo lo que hace Y que ya no quisieras que exista en este mundo Eso es muy fácil Empieza con Y Oh, ¿y quién es? Yo Usualmente cuando me preguntan cómo estoy La respuesta es como la mierda Pero no puedo decir que estoy como la mierda Porque no tengo una buena razón Para estar como la mierda Y si digo que estoy como la mierda Luego dicen ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y yo les digo No lo sé Por todo Así que en lugar de eso Cuando la gente me pregunta cómo estoy Usualmente digo Estoy genial I'm broken Okay Fucking broken Pull the trigger My life couldn't get any fucking worse Don't you get it I'm nothing I'm the school joke A failure I really need your help It's a filthy world we live in It's a filthy goddamn helpless world And I can't stop asking myself Why do I hate myself so much? Yo no entiendo a las personas Cuando ellos necesitan apoyo Yo se los doy Pero Cuando yo lo necesito Ellos no me lo dan ¿Qué es lo que te importa? Grace Grace ¿Quieres que vuelva? No Quiero que pueda ser feliz No importa lo que implique Quiero que encuentre a alguien Que la trate Con todo el amor Que no consiguió conmigo Tell me Why I'm waiting For Someone ¿Qué es lo que te importa? Aparece el resultado de una travesura Bart ¿Cómo conseguiste el celular? ¿Cómo me conseguiste a mí por accidente? I know you Yo siempre estuve ahí Siempre Y no es mi culpa Que no supieras verlo No te imaginas lo mucho Que te voy a echar de menos Y lo duro Que es tener que irse Del único sitio Donde querías estar Pero no me dejaste Yo no me fui Tú me dejaste ir Así que no me digas Que me echarás de menos Porque me tuviste al lado Y no supiste valorarlo No supiste que estaba Para quererte No supiste que estaba Dispuesto para darte la vida ¿Y sabes que es lo peor de todo? Que te sigo queriendo Te amo No me importa ¿Quién eres? No me importa Si eres rico No me importa Si eres pobre No me importa Si eres ayer ¿Qué es la gente? No me importa Quiero estar contigo Me muero Si no estás ¿Entiendes? No me importa Yo quiero esta vida contigo Y si me tengo que morir Me voy a morir contigo Sin la vida sentí Yo aquí me bajo Quieres a alguien Y tienes deseos de besarla Y estar con ella Pero no puedes Porque tu responsabilidad Demanda sacrificio ¿Qué estás diciendo? Intento decir que eres un héroe Eres mi héroe Y qué bien que entiendas Que no puedes estar con la princesa Flana Dulce princesa Ya no lo soporto más ¿Qué? ¿Ahora te gusto? Sí ¿Pero de qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Princesa Yo 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 Estaba enamorado de ti Sí Y Y no me correspondiste Ahora estoy listo para seguir Y es como Sí Si eras que me ilusionara de nuevo ¡Bien se acabó! ¡Bien se acabó! I love you! Whatever you say, it's too late Please, don't do this It's done Now, please go I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities I see the world through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush